Buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida a este evento, una estrategia de inversión para la vacuna de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y Michael Kramer, profesor en la Universidad de Harvard, y es el co-receptor del Premio Nobel de Economía en 2019. El evento será en inglés, con interpretación al español. Y seleccione el idioma. Por favor envíen sus preguntas a paulciadb.org. Presidente Moreno, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer tener con nosotros el día de hoy al profesor Michael Kramer y su grupo, a quienes presentaré un poco después. Pero quiero al inicio comenzar diciéndoles que no hay nada más importante para poder lidiar con la pandemia del COVID-19 que el desarrollo de una vacuna eficaz y segura. El Fondo Monetario calcula que hay aproximadamente 375 mil millones en pérdidas mundiales en la economía mundial debido a la pandemia en América Latina y el Caribe. El producto habrá de caer en 43 mil millones de dólares cada mes entre 2020 y 2021. Por lo tanto, sabemos que el mundo necesitará por lo menos 7 billones de dosis de la vacuna. Y esto evidentemente es de una escala que nunca jamás hemos visto. Y los países no cuentan con este tipo de capacidad de producción que necesitamos en la actualidad. La pregunta es cómo podemos nosotros comprar vacunas. Hay mucho trabajo que se ha hecho en lo que toca con esto, Cepi, Gavi y otros. Y nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos viendo cómo podemos ayudar a nivel masivo para ayudar a financiar a los países que son principalmente de ingreso medio y que la mayoría del mundo no mira hacia ellos para ver cómo pueden tener acceso a las vacunas. Porque la realidad es que si uno no tiene cierto tipo de acuerdo de compra con las vacunas, tendrá uno que esperarse un año más. Todos recordamos la carrera, la competencia por los respiradores. Y esto no es nada. Queda muy corto cuando uno lo compara con la lucha por los respiradores. Así es que la pregunta es cómo podemos nosotros resolver las preguntas de compra, cómo disminuir el riesgo, cómo podemos apalancar el poder adquisitivo y tener mayor capacidad de producción. Estos son algunos de los desafíos especialmente para los países de ingreso medio, pero todos los países en general. Y hay mucho trabajo que se está haciendo para los países más pobres y mucho de ese trabajo ha sido hecho por otros, principalmente por Gavi. El tener al profesor Michael Kramer el día de hoy, quien habrá de presentarnos el modelo de compromiso anticipado de mercado, que es una forma de poder acelerar exitosamente el desarrollo y la elaboración de la vacunación. Habrá de explicarnos cómo puede ser adaptado el modelo para la vacuna de neumococo y cómo puede adaptarse este mismo modelo al COVID para generar incentivos para fabricantes, para empezar a desarrollar una gran capacidad que se requiere para suministrar las vacunas al mundo. En esencia, cuál es ese factor de pull y de push que uno tiene que desarrollar. Y evidentemente es estira y afloje. ¿Cómo podemos hacer esto mejor en América Latina? Y con eso entonces, el saber lo sensible, lo delicado que es esto sujeto al tiempo, tenemos que saber cómo funcionar un proceso de cooperación internacional que nos ayuda a asegurar cuál es la mejor forma de obtener la vacuna. Y nosotros en el BID, esencialmente es parte de nuestro ADN, queremos ayudar en este proceso y hemos hecho mucho trabajo en esto. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida al profesor Michael Kramer, quien junto con Juan Camilo Castillo y con Sunsan Ati, quienes de hecho han estado ayudando en la elaboración del modelo que él tiene para América Latina. Yo sé, profesor, que usted quiere hacer una presentación y después iniciaremos la conversación. Le doy la palabra y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿No tiene el micrófono encendido? ¿No se le escucha? Bien, muchas gracias. Es un verdadero placer estar con ustedes. Déjenme ver si puedo compartir mis diapositivas. Gracias. Bien. Este es un trabajo conjunto que hemos hecho con un gran grupo de personas, un numeroso grupo. Susan está aquí con nosotros, Juan Camilo también está con nosotros, Juan Camilo Castillo, Rachel Jim Lee del Banco Mundial. Tenemos a varios que están con nosotros. Ven ustedes aquí los nombres que aparecen en la pantalla y se me olvidó Arthur Baker también. Así es que muchos de nosotros, como acaban de escuchar, hemos trabajado en vacunas en el pasado. Desarrollamos un concepto para algo que se llama un compromiso anticipado de mercado para ver el desarrollo de un nuevo tipo de vacuna para neumococo. Neumococo es una enfermedad que afecta a un millón de personas al año y las vacunas son raras por las cepas que se tienen en los países de bajo ingreso, pero no por aquellas que tenemos en los países de bajo ingreso. Así es que la idea en ese caso fue para un grupo de investigadores que prometen por anticipado que si se desarrolla una vacuna y que funcionaría con tres cepas, habría un mercado y eso alentaría el desarrollo de dicha vacuna. Por lo tanto, han prometido promover con la compra de las vacunas. Creemos que hay ciertas semejanzas en este caso, pero también algunas diferencias. Y debo explicar por qué. Eso fue adoptado y varios países se reunieron, lo que hicieron un compromiso de mercado de 1.5 mil millones de dólares y ahora tres vacunas han sido desarrolladas debido a lo que tenemos en los países en desarrollo. Así es que estas vacunas son cientos de millones de personas que pueden ser ayudadas con esto. Y espero que tengamos el mismo punto para el COVID-19. Y lo que este grupo formó, incluyendo a gente que trabajó en esto junto con otros, la idea es pensar en la economía específica del caso de COVID-19, que tiene diferencias importantes según plantearemos en el argumento. Así es que, como han escuchado ustedes, las pérdidas económicas son enormes en el COVID-19. Los cálculos más recientes que podemos encontrar de instituciones internacionales son estimaciones del Banco Mundial. 12 billones en pérdidas económicas en este periodo de 2020-2021. Y eso nos da 500 mil millones de dólares. Es una aproximación burda, cruda. Pero creo que cada mes que nosotros hacemos el desarrollo de vacunas corresponde a 500 mil millones en ganancias. Simplemente tomando esos 12 billones divididos por 12 meses. Y si ven ustedes esto, para América Latina tenemos 41 mil millones. Evidentemente podemos jugar con estas cifras, pero el punto es que estos son cifras enormes. Ahora, si pensamos en el proceso normal para el desarrollo de vacunas, es un proceso lento que consume mucho tiempo. Y eso por lo menos en parte, porque la capacidad de la instalación o la capacidad instalada de los factores, y todo esto es un proceso muy complicado. La fabricación de las vacunas es mucho más complicado que lo que es una fabricación normal de un producto. Y las capacidades en la instalación después de que se completan las pruebas, porque las compañías típicamente no ansían incurrir en ese tipo de gastos para grandes pruebas y ensayos, cuando no saben si la vacuna va a tener éxito o no. Y muchas vacunas fracasan durante los ensayos o durante las pruebas. Más aún, aún después de que se llevan a cabo las pruebas, en la capacidad instalada, crean una capacidad limitada que solamente sirven a los países de ingreso alto al inicio. Y hay demoras antes de que se pueda ofrecer servicio a todos los países. Así es que tenemos varias razones en cuanto a teoría económica de por qué eso sucede, por qué las empresas lo harán por sí solas y quizá no sea tan seguro. Pero los incentivos privados y sociales podrían diferir. Y simplemente para examinar algunas de las fallas o fracasos del mercado de por medio, eso podría querer decir los incentivos privados para acelerar la construcción de capacidad durante las pruebas simultáneas y poder ampliar la capacidad al tener una gran capacidad que permite un gran flujo de las vacunas que habrán de ser producidas para dar un tratamiento más rápido a la gente y poder minimizar la escasez. Los incentivos privados para hacer eso serán inferiores al valor social. Y hay varias razones por las cuales sucede eso. La teoría económica podría ser una. Si tomo una vacuna que no solamente me beneficia a mí, sino beneficia a otros. En el caso del COVID-19 también hay beneficios económicos de contagio. Podemos interactuar con otros que podrían beneficiar a otros económicamente. Ahora, debido a todo eso y debido a los incentivos individuales que no se alinean con los incentivos nacionales o con los incentivos mundiales, típicamente las vacunas son adquiridas por gobiernos, pero eso crea su propio conjunto de problemas. Y uno de ellos es que creo que desde el punto de vista exclusivamente financiero, si tenemos capacidad suficiente en una empresa simplemente para brindar vacunas a los países de ingreso elevado, entonces hay límites en precios. Si queremos hacerlo para países de ingreso medio o bajo, eso puede ejercer presiones en los precios y es algo que puede crear distorsiones adicionales. Pero también debemos asegurarnos que no haya límites políticos o limitaciones políticas en los precios. Y eso puede ser especialmente pertinente para el COVID-19 y podríamos volver a eso. Pero hay otros efectos o impactos si vamos en el sentido opuesto. Creo que todos estos probablemente no sean menores. Si vemos nosotros una evidencia prima facie que las empresas no capturan todo el valor de las vacunas, es que si vemos la reacción del mercado accionario a las noticias de vacunas, cuando las primeras noticias positivas empezaron a salir sobre vacunas, vieron ustedes cómo se dispararon los precios de las acciones de las compañías que estaban fabricando las vacunas. Pero esa ganancia en valor tenía que ver con las ganancias generales que había en el mercado accionario y todo eso es un impacto mucho mayor. Así es que desde el punto de vista, es alejarnos de la teoría y llevar a cabo algunos cálculos. Pero desde el punto de vista de la teoría económica, hay muchas razones por las cuales podemos pensar que las empresas no avanzarán tan rápidamente como se pudo haber pensado a nivel de capacidad. Entonces, para pasar de la teoría económica a la política en sí que está sucediendo en el mundo hoy en día. Bien, Estados Unidos, a través de la operación Warp Speed y en Europa, y las distintas iniciativas están comprando vacunas con anticipación a la aprobación, aunque el proceso normal es que tienen que esperarse hasta que la capacidad instalada esté lista y que hayan sido completadas las pruebas. Lo que Estados Unidos ha hecho y lo que varios países europeos han hecho, es que han firmado contratos con las empresas y les han dicho, te pagaremos por anticipado y es un poco diferente a lo que es el mercado del neumococo. Y lo que han dicho es decir, te voy a pagar por anticipado y queremos que instales la capacidad ahora y vamos a pre-comprar las dosis y nosotros correremos ese riesgo. Así es que los compradores están diciendo, sí, sabemos que puede fracasar la vacuna, pero si fracasa, te seguimos pagando. Pero si tiene éxito, queremos la vacuna. Entonces, puedo argumentar que los incentivos privados y sociales pueden no corresponder, pero si vemos estos programas en sí y si vemos si es un buen trato, un buen negocio, no tengo acceso a todos los contratos, pero realmente lo vemos en la prensa y tenemos las condiciones básicas. Estados Unidos le pagó a AstraZeneca, esta empresa AstraZeneca es la que está produciendo aproximadamente lo que es un millón de vacunas ahora, que es la vacuna desarrollada por la Universidad Oxford. Y ellos contrataron por 1.200 millones de dólares por 300 millones de dosis. O sea, están comprando para todos en Estados Unidos que quiera obtener la vacuna. Ahora, pregunto si esto fue un buen negocio, un buen trato. Bueno, si podemos tener la capacidad, si podemos crear la capacidad durante los ensayos, en vez de tener que esperar hasta después. Digamos que se acelera la vacunación de la población en seis meses. Digamos que la probabilidad de éxito sea alrededor del 10 por ciento. Espero que sea más. Pero tratemos de ser conservadores. Digamos que solamente un 10 por ciento. ¿Cuál será el coeficiente de costo-beneficio? Bueno, calculamos que es 45. Y es porque la ganancia por acelerar el desarrollo de vacunas, como dije en la primera diapositiva, surge de acelerar la vacunación en seis meses. ¿Pueden ustedes llevar a cabo otro cálculo? Y esto es simplemente tener una oportunidad de atinarle. Imagínense ustedes, y esto es muy crítico, lo vemos en las ponencias y espero que nuestro trabajo lo hagamos más sofisticado, más complicado, pero consideremos que todos estos son independientes y hay muchos candidatos. Tenemos más de 100 candidatos hoy en día. Si todas las vacunas tienen un 10 por ciento de probabilidad de éxito y son independientes, valdría la pena entonces darles 37 oportunidades de tirar a gol. Y eso es el nivel de inversión que valdría la pena tener. Aún con 37 candidatos, eso solamente aumenta las probabilidades de una vacuna exitosa en una cantidad pequeña, considerando el enorme valor de la vacuna, de una vacuna exitosa. Y resulta que eso tendría que ser reflejado en los cálculos. Y piensen ustedes en que les estamos dando esa mayor probabilidad. Pero bueno, ese fue un cálculo para Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con los países de América Latina y el Caribe? Bueno, hemos hecho un cálculo burdo, crudo para Perú. Y para Perú, acelerar una vacuna en seis meses valdría 5.600 millones. Eso valdría la pena a través de tener esa vacuna, pero valdría la pena siempre y cuando transforme este 2.1 por ciento en probabilidad de éxito. Y veremos esto después que lo calculamos basándonos en las probabilidades que son mayores. Pero digamos que, en cierta forma, son cálculos muy sencillos, creo yo, que nos dicen mucho, nos indican mucho. Y debo recalcar que otra opción, digamos que por alguna razón, si fuera difícil comprar vacunas para toda la población. Y creo que estamos pensando en un país de muy bajo ingreso, mucho más bajo ingreso que Perú. Pensemos en Haití, por ejemplo. Muchos de los beneficios, de los beneficios sanitarios de las vacunas, provienen de vacunar a los trabajadores sanitarios y a las personas de mayoridad. Otros grupos vulnerables o grupos clave. Así es que otra opción para los países de bajo ingreso podría ser no comprar dosis para toda la población, sino solamente para estos grupos clave, quizá 20 por ciento de la población o posiblemente menos. Y evidentemente otra opción para los países de ingreso medio podría ser decir, bueno, vamos a comprar cierto número de dosis o de vacunas que tendremos éxito. Y si tiene éxito, compraremos para toda la población y tener un pedido reducido para que podamos cubrir esa parte de la población. Y si acaba siendo exitoso, entonces ya obtendremos cobertura para los miembros más vulnerables de nuestra población. Quiero darles una idea de qué es lo que diremos. Y Susan puede participar en el momento en que considere que procede. Les voy a dar un poco más de antecedentes sobre las vacunas. Y vamos a hablar sobre qué es lo que podría suceder en un mercado descentralizado al tener un acceso temprano a las vacunas. Un equilibrio internacional. Y después hablaremos de algunos otros temas. No abarcaremos todos estos, pero volveremos a algunos de ellos después. Bien, el modelo que llevamos a cabo en cierta forma es un cálculo más sofisticado. Una versión más sofisticada del cálculo que acabo de describir antes. Utilizamos datos de la Organización Mundial de la Salud con 100 candidatos de vacunas. La OMS tiene datos sobre la situación de desarrollo. Un nivel de pruebas conforme cada vacuna avanza. Y también la plataforma. Hay muchas plataformas diferentes. Tenemos subunidad de proteína, vectores virales, ARN, ADN. Y algunos de estos son diferentes. Algunos con mayor experiencia, etcétera. Basados en los antecedentes históricos de candidatos en etapas similares. Y basándonos igualmente en las plataformas. Basándonos en alguna opinión experta, aunque esa difiere. Y con ciertos ajustes a la baja. Evidentemente nos preguntamos si el candidato puede estar listo en 18 meses. Y así asignamos ciertas probabilidades de éxito. Y debo decirles que es un ejercicio bastante subjetivo. Pero tratamos de hacer lo mejor posible. Y también estamos trabajando en desarrollar una versión de todo esto. De tal forma que los usuarios puedan crear sus propios supuestos y ver cómo cambian los resultados. También permitimos una correlación. Índices de correlación. O es un ejercicio similar al que hice antes. Suponiendo que todos los candidatos son independientes. Pero no lo son. Los candidatos podrían tener toda una plataforma que resulte que no funciona para algunos casos. Y después utilizamos algunas estimaciones de costo. Y estas se basan en conversaciones que hemos tenido con distintas fuentes en la industria. Así como otras organizaciones como CEPI. Esta coalición que tenemos. Y hablaremos más de eso por parte de los compradores en la parte pública. ¿Cuáles son algunas de las instituciones que están involucradas? Creo que estos son antecedentes útiles para las Américas y el Caribe. Tenemos a la OPS. Que desempeña un papel clave en la compra de vacunas colectivamente en nombre de la región. De los países de la región. El Gavi compra vacunas en nombre de los países de ingreso bajo y medio. Pero principalmente ha iniciado con los países más pobres. O sea, no la mayoría de los países en la región. Y Gavi está estableciendo algo que se conoce como la facilidad COVA. Y esta tiene dos componentes. Ese piloto tiene dos. Uno que es uno financiado. Que habrá de ser financiado con contribuciones de los países de mayor ingreso. Y eso va a abarcar algunos países en la región. Haití, Bolivia, El Salvador, etc. Pero la mayoría de los países en la región no habrán de ser incluidos. Porque hay niveles que son demasiado elevados como para poder participar. Y por lo tanto caen en lo que se llama el componente de autopago o autofinanciamiento. Así es que Gavi en este mecanismo COVAX nos indica que los países que no son los más pobres tendrán que autofinanciarse. Ahora, eso nos deja, creo yo, a la mayor parte de la región en esta situación bastante rara. Algunos países de ingresos elevados, Estados Unidos, el Reino Unido, varios países europeos que trabajan juntos, están firmando estos contratos que he descrito. Ya los han firmado y están firmando más. Los países de más bajo ingreso ya tienen compromisos, no suficientes, pero algunos, pero ya ha habido compromiso de contribución de fondos de donantes internacionales a la parte financiada de este mecanismo COVAX, este Fondo de Acceso Global para Vacunas COVAX. Pero irónicamente, el lugar donde la epidemia es más severa, más grave en la actualidad, la región de América Latina y el Caribe, eso principalmente no queda cubierto por ninguno de estos dos, lo que significa que hay un peligro serio de quedar fuera. Y por eso me emociona tanto hablar aquí, porque creo que aquí es realmente donde el problema es más intenso y donde las soluciones institucionales son más probables. Quiero mencionar CEPI un poco, ya que me refería a este antes. CEPI, esta coalición, hizo ciertas inversiones en investigación y en fabricación de vacunas, la coalición para innovaciones en preparación para epidemias. Este es el CEPI. Y quiero explicarles una cosa más sobre el proceso de fabricación de vacunas. El proceso de fabricación de vacunas incluye muchos componentes diferentes, pero algunos de estos componentes escasean. Por lo tanto, y especialmente podría ser difícil ampliar el suministro a corto plazo, a largo plazo, pueden ser instalaciones donde hay bioreactores y otro tipo de componentes, pero eso puede ser difícil de obtener o de manejar a corto plazo. Así es que llevémoslos ahora a la siguiente escala, a la siguiente parte de la presentación. Tratamos de pensar en qué sucedería con un mercado descentralizado para un acceso precoz o acceso temprano a las vacunas. Esa es una buena parte de lo que estamos viendo ahora con países como Estados Unidos o Reino Unido que están firmando acuerdos o contratos en nombre de sus países. Y por lo tanto, tal y como dije antes, claramente vale la pena, no solo para Estados Unidos, sino para países de ingreso medio, de ir a firmar contratos, como el trato de AstraZeneca con Estados Unidos. Pero quizá eso es cierto en parte si el precio es fijo. Pero pregunto si hay vacuna suficiente para que todos los países la puedan adquirir. Y hablamos con expertos y están muy preocupados por... Y si hablan ustedes con los expertos en la industria de esto, creen que hay limitaciones en capacidad en mucho de esto. Y eso va a ser sumamente difícil de poder suministrar vacunas a todo el mundo. Ahora, creo que los economistas normalmente piensan que puede haber más elasticidad ahí, más que los ingenieros piensan, pero creo que debiésemos reconocer que es simplemente muy difícil poder ampliar o expandir nuestra capacidad. Así es que a corto plazo la oferta puede ser elástica, pero ¿qué pasa cuando tenemos una demanda muy elevada y un suministro o oferta inelástica? Entonces, obtenemos precios muy elevados. Lo que creo que no sabemos es cómo van a funcionar la política de todo esto. Podría haber presiones políticas muy fuertes para mantener los precios bajos. Y eso podría significar que los precios podrían estar por debajo del valor social marginal de la vacuna. El centro de análisis económico podría decir que el precio podría dispararse y poder obtener menos de eso. Podría ser, pero podríamos tener AstraZeneca, que están cobrando cuatro dólares por dosis. Y ese no es un precio sumamente elevado ahora. Quizá eso sea un fenómeno a corto plazo porque tenemos limitaciones de capacidad, pero quizá también haya deseo por parte de nuestras compañías para que no sean vistas como que están compartiendo utilidades o que haya regulación o reglamentación de precios. Hemos hecho el análisis en ambos sentidos y les voy a mostrar el caso el día de hoy donde presuponemos costos promedios. Con cierta política, cierta presión política que mantiene los precios y los costos marginales. Los precios podrían ser mucho más elevados que esto. Como dije en mi introducción, estos son tratos que estamos haciendo hoy en día. Si es posible comprar esos precios, es un trato. Y con mucho gusto podemos hablar después de qué sucede si suben los precios o si se comparte el modelo. Bien, ¿qué hacemos para ver el modelo descentralizado? Bueno, damos por sentado que cada país puede contratar o comprar capacidad de varios candidatos diferentes de vacuna. Tiene que pagar un cierto precio para hacer eso. Y vamos a presuponer que el fabricante, para un cierto candidato, lo que se está comprando es la capacidad. Es un poco diferente nuestro modelo que el ejemplo que les di. No es comprar un cierto número de dosis, sino estamos diciendo vamos a comprar la capacidad de este bioreactor, vamos a comprar esto y después podemos tener lo que salga como producto si tenemos pruebas exitosas o ensayos exitosos de la vacuna. Y después resolvemos la inversión óptima para cada país. Y eso conlleva dos partes. ¿Cómo los candidatos habrán de invertir en eso? ¿Y qué tanta capacidad tenemos que pedir u ordenar para cada país? Hemos hecho supuestos bastante optimistas comparado con lo que hemos escuchado de algunas personas en la industria diciendo que en la medida en la que podemos ampliar la capacidad antes de que los costos empiecen a subir. Por ejemplo, tenemos que rediseñar la capacidad que ha sido utilizada para otras cosas que tienen costos marginales elevados de rediseñar o llevar a cabo un rediseño de los productos. Presuponemos que los precios o el costo promedio más un 20% de utilidad, también tendremos que resolverlo con un aumento en costos marginales, porque es costos marginales más el precio de mercado. Y todo eso podemos hacerlo. ¿Y qué están comprando a los países cuando están comprando capacidad? Están comprando acceso a la vacuna. Y si uno piensa en el caso sin compras previas, serían los ensayos médicos. Y cuando estos concluyan, la capacidad ya está instalada y luego hay producción. Y lo que nos permite con esas compras tempranas es instalar la capacidad de la línea roja que ven ahí abajo al mismo tiempo que se hacen los ensayos médicos, lo que quiere decir que la producción comienza mucho antes. Estamos viendo valor incremental de lograr la producción antes o el producto, o sea, la vacuna. A ver si podemos. Y qué beneficio tiene cuando resolvamos el problema, qué capacidad, en qué, cuánta capacidad deberían invertir los países. Y el beneficio es que mientras más candidatos invierten mayor la probabilidad de éxito. Así que simplemente invertir en unos pocos candidatos, seleccionar los que tengan la mayor probabilidad de éxito. Y luego, a medida que aumentan el número de candidatos, tendrán candidatos más y más marginales. Y evidentemente existe siempre el riesgo de que algunos de los primeros candidatos tengan éxito ya. Y por lo tanto, hay como una intensidad, como concava de la probabilidad de éxito en función del número de candidatos. O sea que es una decisión muy fácil, como expliqué antes, el intentar uno, dos o tres probabilidades o cinco probabilidades. Pero los países más ricos van a anticipar mejor los resultados y son ellos los que dicen, bueno, vamos a intentar varias oportunidades. Y la otra opción es el número de dosis. ¿Cuánta capacidad? Y ahí está el beneficio de la capacidad. Invirtiendo en más capacidad, logra vacunar a su población mucho más rápidamente. Lo que suponemos para los beneficios es lo que ha dicho el Banco Mundial con respecto a las cifras económicas y el daño. Hacemos un análisis de los beneficios sanitarios y estamos subestimando estos beneficios. Porque simplemente suponemos que va a haber 150 mil muertes por mes y evidentemente los escenarios pueden ser más pesimistas. Pero utilizamos esto como una probabilidad. Y como les digo, puede ser una subestimación de la región porque no estamos suponiendo. O sea, tenemos un promedio mundial de muertes y al menos en este momento, esto no puede ser así, pero no sabemos realmente lo que va a suceder ni cuál va a ser realmente. Cuando ya tengamos disponible la vacuna y luego damos la probabilidad de una fracción de la población de alto riesgo. Una cosa que debo agregar es que siempre permitimos un 50 por ciento de probabilidad de tratamiento o de alguna otra estrategia de mitigación. Quizá algunas pruebas muy buenas que tienen estrategias de rastreo. O sea, un 50 por ciento de probabilidad de que se resuelva totalmente el problema de la COVID-19 antes de que se tenga la vacuna. Y ahora sí, como ve, tiene sentido hacer grandes inversiones. Es que me parece la lógica que queda muy clara. El ejemplo inicial es que los beneficios son tan abrumadores de 45 a 1 que aunque existiera la posibilidad de que para cuando ya se tenga una vacuna ya no sea necesaria. Igual valdría la pena cuando se compra seguro. Siempre vale la pena, aun cuando solamente existe una pequeña probabilidad de que se vaya a utilizar el seguro. Esta diapositiva simplemente nos muestra los supuestos que hicimos acerca de los beneficios y para los trabajadores de prioridad y las personas de edad en base a cómo entendemos la epidemiología. Entendemos que se logra un 75 por ciento de beneficios de las poblaciones prioritarias. Y permítame mencionar brevemente ciertas repercusiones aquí a las que me referí brevemente antes. Y es que aunque se calcule para toda la población, en algunas partes se dice comprar para toda la población. Pero si los candidatos no pueden hacerlo, si no pueden ir a ese nivel, hay un gran beneficio, inclusive de uno más pequeño, porque gran parte de los beneficios se logran de los grupos prioritarios, los trabajadores de salud, las personas de mayor edad y otros pequeños grupos más. ¿Qué hallazgos hemos encontrado? Bueno, este modelo más sofisticado nos da la misma idea en el primer punto que es de interés para los países de altos ingresos y aún los de bajos ingresos el invertir, aun cuando los de menores ingresos tendrían la posibilidad de invertir en menos candidatos y en cierto modo, menos, menor cantidad. Los países de mayores ingresos ordenarían grandes cantidades, 12 por ciento de la población podría ser vacunada por mes, de manera que pudieran vacuna rápidamente a toda esa población. Para el BID es un poquito menor, pero sigue siendo, para los países del BID es un poquito menor, pero sigue siendo importante. Gran parte de las inversiones sería para los candidatos más avanzados, porque uno quiere intentar varias oportunidades. Inclusive algunos de los más arriesgados. Se calcula que los beneficios totales de esto podrían ser casi 1.200 billones, 1.1 billones de dólares en costo total, 322 mil millones de dólares. Evidentemente hay muchos supuestos que tienen que incorporarse en este modelo. Seguimos trabajando aquí, seguimos trabajando con este modelo. Pero tenemos una lista de cosas que querríamos mejorar, pero yo creo que en este momento hemos llegado a un punto en donde tenemos cierta idea de que las cosas están bastante robustas. Yo no voy a decir que van a ser robustas en todos los parámetros, pero lo suficientemente robustas como para poder ver los beneficios principales. Ya mencioné antes la probabilidad de otras tecnologías y otras cosas que serían isomórficas para lograr los beneficios. Pero yo creo que los resultados cualitativos son lo suficientemente robustos, así como en cuanto a la cantidad de que se ordena. Y uno tendría que ser sensible a dónde comienza uno a encontrar las escaseces de la cadena de suministro y ahí comienzan a aumentar los precios. Pero esa no es la decisión a la que se enfrentan los países en este momento. En este momento, por lo menos es posible comprar a un precio bastante razonable. Quizá los precios aumenten enormemente después de que se acabe la capacidad, pero aún no hemos llegado ahí. Aquí tenemos algo que no voy a demostrarles en detalle, pero sí nos muestra unos cálculos ilustrativos de una versión preliminar de un modelo que tenemos actualmente, donde se puede ver que el número de candidatos que sugiere el modelo y el número de inversión. O sea, van a ver si ven el cuadro. Hay una heterogeneidad aquí. Y si vemos, por ejemplo, en Bolivia o Argentina, se puede ver que Bolivia va a invertir en más candidatos. Perdón, se corrige. Que Argentina va a invertir en más candidatos que Bolivia. Pero es un ejemplo de la heterogeneidad. Y también uno puede calcular lo que sucedería si todos los países cooperaran en un programa centralizado. Algunas de las discusiones de los programas centralizados. Normalmente, digo yo, algunos de los comentarios o muchos de los comentarios como la Organización Mundial de la Salud o Gavi. Asumen la idea totalmente comprensible de que la vacuna debería asignarse en base, no al ingreso nacional, sino en los resultados de salud. Que las primeras personas que reciban la vacuna serían las personas de mayor edad, las personas de entre los trabajadores de la salud, que solamente después se podrían ir a los otros grupos. Claramente se maximizaría el beneficio de salud. Pero una cosa que habría que agregar es que si uno piensa en una plataforma mundial y social y la transferencia para los países individualmente, esas dos cosas no van a corresponder. Y es porque el plan óptimo para los países dependerá del ingreso nacional. Los países tienen muchísimas necesidades, sobre todo en este momento de COVID y lo están intercambiando. Y los países de mayor ingreso, si piensan solamente en qué es de interés para su país, solamente comprarían o invertirían en más candidatos e invertirían en mayor capacidad para cada uno de esos candidatos. Ahora, si suman estos programas individuales para los países individuales y lo comparan con la política seleccionada con un planificador social mundial que se limita a la asignación de vacunas en base solamente en salud, verían que el programa centralizado sería mucho menor. Habría mayores beneficios de salud porque la vacuna se distribuiría en base a la salud, pero habría menores beneficios económicos porque los países más ricos no tendrían tanto acceso. Y yo creo que eso nos lleva a una pregunta, evidentemente. Hay muchas preguntas filosóficas y éticas aquí, pero también nos hace preguntar sobre la compatibilidad de los incentivos. Y es los países de mayores ingresos se unirán a un programa mundial que asignará puramente en base a los resultados sanitarios, porque entonces eso significaría que las personas como Estados Unidos, por ejemplo, que los Estados Unidos querrá comprar todo esto para Estados Unidos y querrá obtener esas dosis de vacunas lo antes posible. Si no está claro que Estados Unidos vaya a unirse a un programa mundial, quiere decir que los adultos o los trabajadores de salud aquí en Estados Unidos tendrían que esperar más para obtener la vacuna. Pero como dijo, hay preguntas filosóficas y éticas muy importantes aquí, pero también existe la duda de si Estados Unidos se uniría a un programa. Así que sería un tema importante para el programa. Aún no hemos hecho el análisis de compatibilidad de incentivos dentro de las regiones. Así que Europa está hablando del lanzamiento de un programa. Quizá la compatibilidad de incentivo allí en Europa sería mucho menor. Si hay un programa unificado para la región de América Latina y el Caribe, no hemos hecho el análisis, pero yo imagino que la pregunta es si este incentivo sería compatible. Quizá resulte que no sea muy difícil porque algunos de los países más pobres además son más pequeños y quizá se pudiera hacer algo así o quizá eso sí sería una compatibilidad de incentivo. Lo podríamos estudiar. Y aquí tenemos otra cuestión en la que podríamos pensar y yo diría que este es el campo en el que hemos encontrado quizá las más grandes diferencias del caso de neumococos, viendo simplemente la combinación óptima de lo que llamamos el financiamiento pool y push. El pool es, en el caso de los neumococos, los financiadores solamente quisieron pagar vacunas que tuvieran éxito. El riesgo lo tenían que tomar las compañías y eso tiene sus ventajas. Quiere decir que las compañías tienen el incentivo de producirlo rápidamente, algo que sea verdaderamente útil. La desventaja que resulta ser especialmente grande en este caso es que suele ser costoso. Y eso es en función del precio esperado. Claro, se está pagando más y va a pagar éxito, pero uno diría que eso se contrarrestaría, pero resulta que no. Y la razón es que los candidatos de vacunas difieren en cuanto a su probabilidad de éxito. Algunos están más avanzados y otros no están tan avanzados, pero nuestro análisis sugiere que en el caso de la COVID, debido a los costos económicos y sanitarios tan enormes, valdría la pena invertir en muchos candidatos diferentes. Quiere decir que si uno está confiando solamente en el pool y está simplemente pagando, tiene que atraer al candidato marginal y el candidato marginal podría tener una probabilidad de éxito mucho menor que el más avanzado. Entonces, si fija el precio para atraer al candidato que no tiene tanta probabilidad de éxito, está proporcionando al candidato más avanzado y eso quiere decir que son bastante grandes en este caso. O sea que el financiar algo totalmente a través del pool o de atracción sería considerablemente más costoso que el confiar en una combinación del push y pool con un pool relativamente alto. O sea que sugeriríamos que este financiamiento de push, que es costo más reembolso de capacidad, tendría que tener un componente bastante alto. Y hemos hecho nuestros cálculos suponiendo que el push hubiera un 85% de los costos y con razón Estados Unidos y no sabemos los detalles de los contratos, pero pareciera que ellos lo están llevando inclusive a un 100% de costo al comienzo. Y esto es una cuestión de juicio, pero hacemos ciertos supuestos, etcétera. Es un enfoque bastante holístico, pero creemos que valdría la pena tendré alguna programación para las compañías mismas. Por esto es que no sugerimos que sea 100%. Pero otra gente razonable podría estar en desacuerdo. Podríamos intentar varios, varias probabilidades. El modelo sugiere que es óptimo hacer inversiones bastante grandes cuando está para que surja el resultado rápidamente. Una cosa que ya mencioné antes es que son resultados bastante robustos y que afectan la escala de beneficios. Pero también quiero señalar que una reacción sería, aunque no podemos conseguir esa cantidad de dinero y por lo tanto no hacemos nada. Quiero insistir que nuestro análisis sugiere que existen igual grandes beneficios, aunque sean programas más pequeños. Por ejemplo, si vemos el estimado de que quizá valdría la pena. Esta fue una versión anterior de nuestro análisis, 150 mil millones de dólares en total, pero igual se podrían obtener 90% de los beneficios a mitad del costo. Así que, aunque un país por cualquier razón no va al programa completo, valdría la pena igual hacer ciertas inversiones para lograr algún éxito en las vacunas de mayor probabilidad de éxito para las poblaciones clave, para que puedan ser tratadas rápidamente. Y yo creo que quiero decir unas pocas palabras más sobre la coordinación y cooperación internacional que mencioné brevemente antes. Yo antes mencioné que hay grandes diferencias entre lo que sería óptimo para los diferentes países y, por lo tanto, entre el plan social y mundial en los países individuales. Y quizá eso nos haría difícil lograr una coordinación central mundial. Hay diferentes temas. Y podríamos imaginar que algunas de las propuestas que existen y, en realidad, cuando nosotros comenzamos, pensamos que los países podrían pagar un porcentaje del PIB y podrían asignar las cosas en base a esto, que requeriría una gran cantidad de redistribución. Y yo quisiera verlo, claro, me encantaría, pero no pareciera que ese sea un incentivo, incentivo compatible para el mundo. Parece que esto no sería útil para los más pobres, pero no hacer una redistribución a escala completa. Y yo creo que si la región estuviera pensando en algo, podrían diseñar algo que implícitamente redistribuiría la región con países que estarían pagando un porcentaje del PIB. Pero también diseñar algo en donde cada país estaría comprando a nombre propio. Colombia decidiría, por ejemplo, cuántos diferentes candidatos podría preordenar, en qué cantidades y lo pagarían. Una posibilidad es que otra ventaja posible de las planificadoras sociales mundiales es mantener los precios, simplemente pidiendo, digamos, reduciendo el número total de vacunas pedidas. Para no entrar a la escala de suministro completa, esa sería otra posible opción. Y en el análisis que acabas de dar en precios de costo promedio, no habría razón para hacerlo, pero si fuera precio de costo marginal, quizá el planificador social mundial quisiera mantener los precios. ¿Qué medidas serían factibles para la cooperación internacional? Bueno, una cosa que yo quisiera mencionar es que algunas de estas conversaciones comparan implícitamente lo que sucede si cada país actúa por su cuenta y qué pasa si los países centralizan la compra. Cada país por su cuenta, confiando totalmente en la producción interna, sería terrible. Eso sería terrible no solamente para, bueno, evidentemente sería terrible para Honduras, pero sería terrible para Brasil también y sería terrible para Estados Unidos también, porque realmente uno quiere tener varias opciones. Y aún un país con una industria de vacunas tan grande como la de Estados Unidos, el tener acceso a vacunas desarrolladas en otra parte a las cadenas de suministro internacional sería ideal. Así que la prohibición de exportación evitaría la autarquía. Y uno tendría que realmente evitar esto y sería ideal para la cooperación internacional, pero hay otras áreas en donde la cooperación internacional podría ser factible. Por ejemplo, en investigación y desarrollo, en financiar la investigación y desarrollo y los ensayos, que en cierto modo sería un bien público global. Algunos grupos están haciéndolo y probablemente no hay tiempo de entrar a esto ahora, pero la capacidad de la cadena de suministro trata de mejorar o crear más capacidad y producir bioreactores. Que eso quizá no ayude a corto plazo, pero quizá estuviéramos enfrentando una situación en la que los candidatos a corto plazo no tienen éxito o si tienen éxito, pero entonces tendríamos que ampliar aún más porque esa ampliación de capacidad en la cadena de suministro ahora en empresas que producen los bioreactores sería viable. Y hay razones por las que eso quizá pudiera hacerse a nivel mundial o regional, como sea. Y también existen beneficios de seguro, posiblemente en este momento no sabemos exactamente qué países van a ser los más afectados. Cuando tengamos disponible la vacuna, quizás si trabajáramos juntos, podríamos acordar que los países de la región podrían decir, bueno, compremos a través de la OPS y a OPS se le daría cierta flexibilidad en prioridad, en priorizar quién tendría la vacuna primero para que quien quiera que sean los países que estuvieran en medio de una prohibición. Serían como los países álgidos y tendrían la vacuna primero o se podría hacer también a nivel mundial a través del COVAX o de Gaby. Muchas preguntas sin respuesta. Permítanme resumir algunos de los resultados. Y sobre todo una pregunta. Lo que nos queda claro es que hay enormes beneficios acelerando la vacuna, aunque la probabilidad del éxito sea mucho menor que lo que se estima. Seguiría siendo valioso el hacerlo. O sea que sí, son apuestas riesgosas, pero sin duda es como en seguro. Es una apuesta que uno va a intentar. Y probablemente uno querría pedir una capacidad considerablemente alta con diversificación de diferentes candidatos. Eso no es solamente bueno para los países ricos, sino también para los de ingresos medios e inclusive los bajos. Yo creo que existen diferencias importantes con el caso de neumococos y el contrato óptimo en este caso. En general tomará la forma de un pago inicial a las empresas para la capacidad instalada a cambio de una opción de compra a un precio que ofreza algún cierto o alguna atracción. Eso requiere un compromiso inicial en momentos en que los países están enfrentando enormes presiones financieras. Y eso es fácil decirlo desde el punto de vista de un economista, pero es difícil. No sabe uno si sería valioso en base a puntos económicos, puntos de vista económicos y es mucho más difícil decidirlo. Yo creo que existe evidentemente. Tenemos aquí a los expertos, por supuesto, pero yo creo que nuestro análisis sugeriría que sería el papel que desempeñaría en los bancos de desarrollo multilateral. Ayudando a encontrar el financiamiento para los países de ingreso medio que actualmente no tienen ya las compras establecidas, como lo tienen ya algunos de los países de mayores ingresos y que no pueden depender en la porción financiada de la vacuna de COVID. Y me encantaría hablar de ese tema a más detalle con ustedes durante el resto de nuestra presentación. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido una excelente presentación. Sé que nos falta mucho tiempo y no sé si Juan Camilo o Susan quieren agregar algo. Quizá les preguntaríamos a ellos. Y luego daríamos tiempo para unas cuantas preguntas. Susana, Juan Camilo. Yo creo que podemos seguir adelante con las preguntas ya. Bien, una de las preguntas es si algo nos ha enseñado COVID es que la cooperación internacional no ha funcionado. Todos los países se han preocupado por sí mismos y existen toda una serie de variables ahí. Si tuviéramos la varita mágica, ahora que reconocemos que la realidad de que en gran parte de la América Latina, con excepción de Brasil, yo no he visto ninguna decisión de ningún país. En el caso de Brasil, el acuerdo con AstraZeneca y Astrid ya establecieron un tipo de enfoque escalonado. ¿Qué diría usted si tuviera la varita mágica? Usted habló del enfoque centralizado, del pushy pull. ¿A dónde diría usted que se podría coordinar esto? ¿Cuál sería la mejor forma de coordinarlo? Dejando a un lado a los países de menores ingresos que usted ya describió y que básicamente Gaby tratará de ayudar. Pero en gran parte del mundo lo tenemos países de ingreso medio, ingreso medio alto en cuanto a la población. ¿Qué diría usted? Bueno, en realidad, si yo fuera legislador o decisor, yo trataría de hacer el mismo acuerdo que han hecho los países ricos. ¿Y cómo se hace? Yo creo que sería personalmente a través de algún tipo de cooperación internacional. Me parece que se ofrece sus ventajas, por lo que podrían ir al mecanismo de COVAX que tiene su propio componente. No queda claro exactamente cuáles son las características de diseño completamente. La OPS, por supuesto, tiene mucha experiencia en la compra de vacunas. Se podría hacer a través de la OPS o lo podrían hacer por su cuenta. Yo creo que yo no soy experto realmente en los aspectos legales. No tengo interés tampoco en los diferentes planes institucionales, pero esto no es solamente un plan hipotético con financiamiento exótico. Esto es lo que los países de altos ingresos ya están haciendo y tengo entendida que Brasil ya lo está haciendo. Y si Brasil lo está haciendo, me parece muy comprensible. Entiendo por qué han tomado esa decisión y creo que para los países que tienen problemas con el financiamiento, yo, como ya dije al final, creo que tendría sentido trabajar con los bancos de desarrollo multilateral para encontrar el financiamiento para ayudar a hacer estas compras. Y sí, eso es lo que le diría. Profesor, usted cree que, como han dicho, hay un compromiso, digamos, de lograr un 20 por ciento de la población, que en el caso de América Latina serían algo así como 130 millones de vacunas, que básicamente se ocuparía, como usted dijo muy bien, que obviamente los trabajadores de salud y las personas de mayor riesgo y luego gradualmente los otros. En general, ese sería el tipo de modelo que usted seguiría. Sí, yo creo que hay un caso porque nuestro modelo sugeriría que el autointerés de la mayoría de los países sería el seguir esto. Si todos lo tratan de hacer, sin embargo, pregunto si habría suficiente vacuna para todos y quizá tenga valor algún tipo de sistema en el que los países cooperarían, ordenarían la vacuna y dejarla ir a los países que más, a los sitios donde más lo necesitan. Y las personas que tienen los mayores riesgos, Susan o Juan Camilo, ¿ustedes quieren hacer alguna sugerencia ahí? Bueno, hay una cosa que es sobre el número del 20 por ciento. Yo creo que eso tiene su sentido, pero el 20 por ciento en un periodo de dos años y 20 por ciento en seis meses es un escenario. Son dos escenarios totalmente diferentes y cuando estos países tratan de firmar estos tratos, tendrían que estar conscientes de la velocidad a la que se va a cubrir ese 20 por ciento o el porcentaje que decidan. Cuando se va a entregar. Profesor, ábrenos de una cosa, porque hay varias áreas aquí que tienen que ver con el push, por supuesto, y la relación con la capacidad de producción. Con cosas como el BIOS pueden producir 100 millones de vacunas o 7 millones. O sea, eso es una cosa y eso es economía conductual que usted conoce muy bien. Y yo creo que todo el mundo va a querer una vacuna y usted tendrá que decir un momentico, este es el orden y va a crear toda una serie de tensión en toda la sociedad. La gente va a encontrar de darle la vuelta a todo porque van a decir, bueno, ahora yo soy normal. En fin, explíquenos paso a paso los desafíos de suministro en la producción y las cosas que usted cree que los países pueden hacer. Porque evidentemente cuando hablamos simplemente del PPE, lo que hemos visto en todas partes de América Latina y yo no imaginé. Porque yo conozco de por lo menos 7 sitios de producción de híbridos y diferentes tipos. Pero la realidad es que nos encontramos con todos los países produciendo su propio PPE porque tenían una gran escasez. Y ahora nos enteramos que algunos, no todos, están teniendo problemas con este tipo de equipo. Antes de que conteste Michael, quiero subrayar algo que quizá avance muy rápido porque estamos muy focalizados en eso. Y lo que estamos sugiriendo que hagan los países es una capacidad acelerada, una expansión o ampliación acelerada en capacidad. Y uno podría imaginarse que se podrían cometer errores donde uno diga, bueno, yo me estoy comprometiendo o estoy firmando por estas vacunas. Pero no tenemos poder suficiente en nuestro contrato para que de hecho las compañías estén creando la capacidad para satisfacer nuestras necesidades. Y por lo tanto, los titulares son, tengo 200 millones de dosis, pero lo que te tiene que importar o preocupar es si de hecho es creíble que la compañía en sí nos entregue esas 200 millones de dosis rápido. Así es que creo que tras bambalinas estamos pensando en pagos, hitos, escalonados. Y hay que pensar en asegurar que de hecho tengamos un plan y que se amplíe la capacidad, lo que puede implicar firmar más contratos. Y si otra gente firma después, que continúen ampliando también su capacidad. Y los detalles de todo eso es cerciorarse que se cuente con las ampolletas, las vacunas y todos los demás componentes que estén disponibles. No solamente es decir, tengo tres bioreactores, sino que tiene que tener un plan para todo ello. Y por lo tanto, para las compañías y para aquellas que tienen la mayor experiencia, creo que no es tan difícil poder redactar esos contratos y de hecho cumplir con ello. Pero hay que preocuparnos porque una vez que empecemos a manejar las compañías más nuevas o aquellas compañías con menos experiencia, pueden tener buenas intenciones, pero de hecho no cumplirá tiempo. Y tenemos pocos recursos legales. Decir, ah, no lo tengo listo a tiempo, la casa no está lista a tiempo, está el incendio, las vacunas no están a tiempo. Y si no están listos, no están listos. Simplemente no hay mucho que podamos hacer. Así es que realmente vamos a tener que cerciorarnos, que se cumplan con los pasos para llegar a ello y para que no nos tome por sorpresa al final. Michael, ¿por qué no contestas esta pregunta un poco más directamente? No, creo que muy bien. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Susan. ¿Cuáles son algunos de los componentes importantes, como ustedes mencionan, los mecanismos de entrega, las ampolletas, el hablar con la gente? Creo que hay mucha preocupación sobre eso. Se avanza mucho sobre eso, podemos decir que se han avanzado. Y otra es bioreactores, cosas como reactivos, lo que mejora la eficacia de ese tipo de vacunas. Pero otra cosa es que algunos de estos insumos podrían trabajar, si pensamos en esas ampolletas, por ejemplo, podrían funcionar para muchas vacunas diferentes. Y lo que digo es que uno de los argumentos más robustos es el componente de cadena de abastecimiento. No sabemos qué vacuna es la que tendrá éxito. Y si pensamos implícitamente en esas presiones políticas, eso hace que sea muy difícil ser visto como aprovechar, principalmente para una empresa que utiliza bioreactores. Y esa es una participación muy pequeña de todo el negocio. Si pensamos en una empresa como esa, van a querer crear toda una fábrica para aumentar la producción de bioreactores, que no se preste especulación. Y puede ser un aumento a corto plazo, un aumento en demanda y después la fábrica se cierra, está ociosa. Quizá no lo quieran hacer porque la única forma de justificarlo económicamente es aumentar los precios. Pero eso podría exponerlos a un golpe político. Así como lo hablamos por las vacunas, tiene sentido para los países o instituciones mundiales firmar contratos para pagar por la capacidad en sí. Y creo que para algunos de estos componentes de la cadena de suministro, tiene sentido dirigirse a los fabricantes de estas ampolletas y pagarles por la capacidad para poder crear adicionalmente o fabricar adicionalmente. Y eso lo hemos visto. El gobierno de Estados Unidos está ahora poniéndose en contacto con los fabricantes de vidrio y de todos los elementos adicionales que necesitan para la fabricación de estas ampolletas. Y creo que el beneficio es la coordinación internacional en todo ello y poder sacarle mayor provecho. Bien, hay que pensar en estos desafíos. Eso es importante. Y en la medida en que podamos ampliar capacidad, podemos reducir estos problemas, pero definitivamente le beneficia a cada país el empezar a fijarse en su suministro de vacunas ahora, por lo menos para los elementos más vulnerables de la población. Y creo que al firmar los contratos, tienen que tener planes de cadenas de suministro. Y tiene uno que está diseñando todos estos planes. Y todo esto que mencionó Michael en su presentación de qué tan terrible es la autarquía. Estamos utilizando esto simplemente para poder desmenuzar lo que eso significa. Vamos a tener componentes de la cadena de suministro en todos los países y vamos a tener una repetición de los problemas de los equipos de protección personal si no tenemos cuidado. Y eso puede afectar los incentivos para invertir. Uno como país podría pensar voy a invertir, pero los candidatos de vacuna, el plan de cadena de suministro, depende de contribuciones de otros países y no puedo depender de eso. Y entonces vacila uno en firmar el acuerdo original. Así es que un lugar donde las conversaciones multilaterales entre ministros de finanzas y otros de cada país, para poder lograr obtener compromisos y que diga ninguno de nosotros vamos a invertir en esta pandemia de manera eficiente si no podemos confiar en los contratos que se redacten. Y podría bien ser que en algunos escenarios eso represente pensar en si voy a ir a otro país para obtener mi vidrio, a lo mejor tengo que asegurarme que ese país que está fabricando el vidrio también tiene vidrio suficiente para ellos porque van a estar menos tentados a ocasionar problemas si ellos no han actuado de manera miope y no se han afectado. Y ese es el beneficio de las conversaciones multilaterales. Es especialmente importante en los países que están llevando a cabo la producción, de que esos países tengan su situación económica en orden lo suficientemente bien para que no se vean tentado a afectar o a trastornar los planes de otros países. Sé que nos ha acabado el tiempo, hay muchas preguntas que existen, interrogantes por resolver, pero quiero agradecer al profesor Kramer, a Susan, a Camilo. La realidad es que después de escucharles a ustedes, este es un modelo donde tenemos que correr mucho riesgo de las compañías y va a conducir a conversaciones en muchos países sobre si debemos empezar como un tema de seguridad nacional el tener nuestro propio tipo de fabricación a gran escala. Si creemos que más enfermedades como esta sabrán de darse en el futuro al poder construir y fortalecer los sistemas sanitarios en el mundo. Muchas gracias, nos han dado mucho en qué pensar. Es un tema sumamente complejo, pero claramente nuestro papel, como ustedes nos han sugerido, es esencial y esperamos seguir trabajando con ustedes, recibir todo su consejo al proceder y ver lo que ustedes desarrollen. De nuevo, profesor, muchas gracias, Susan, Camilo, Juan Camilo, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Muchas gracias, lo disfruten mucho. Muchas gracias.